Pero supongas mío lucharé por ti Mamá cuando sea grande Me lo volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero lo quería por ti Por ti Se quedan juntas las palabras realmente Y no hay gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomo los tragos y veo solo tentación Claro, go, guayá Uh, mira, te acerco y le tiro todo un verbo Una pancakes, primero, solo me dijiste Que hoy todos andan mirándola como guía Hay lugar a aquel donde el cielo está y no hay que ir a mí, es el mundo que el cielo y el mar le echaban, y yo que sé, Juan y José, si hay viento en mi vela de acompañarme, un día sabré. La de la mochila azul, la de oquitos dormilones, me dejo gran inquietud y más calificaciones, ya que creo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Con los ojos cerrados siempre le amaré, con los ojos cerrados siempre le amaré. Con los ojos cerrados siempre le amaré, con los ojos cerrados siempre le amaré. Con los ojos cerrados siempre le amaré, con los ojos cerrados siempre le amaré. Con los ojos cerrados siempre le amaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!